hola amigos les voy a mostrar cómo utilizar una herramienta dentro de la configuración de estilos de cota que nos va a permitir controlar la longitud de las líneas de extensión para hacer nuestro trabajo de acotamiento más fácil entonces ahora les voy a mostrar cuáles son las líneas de extensión dentro de la cota para esto me voy a ir acá al a la configuración de estilo de cota que lo puedo encontrar aquí en anotación está aquí también acá lo van a poder encontrar la parte de aquí en esta fecha chiquita o también acá el administrador de estilos de cota entonces voy a hacer clic aquí y voy a modificar la línea de extensión para que vean cuáles son voy a modificar acá está líneas de extensión voy a poner color rojo para que lo vean ok close y se van a marcar las líneas de extensión entonces cuando nosotros hacemos nuestro acotamiento generalmente queremos por decir acotar de acá a acá cuánto hay vamos a ponerlo acá y vamos a ir continuando vamos a continuar con esto a ver acá hasta acá hasta acá y hasta acá por decir no pero a veces no se ve muy bien que esté subiendo y bajando las líneas de extensión y carga un poco el dibujo entonces hay un comando que vamos a utilizar para poder o configurar para poder tener una distancia fija no una longitud fija de cada línea de extensión entonces voy a hacer acá una copia no voy a ir acá me voy a nuevo para tener una copia de esta acá voy a poner nuevo voy a salir copia voy a continuar y para que vean cómo va a ser la diferencia entonces voy acá a líneas y me voy acá establecer una longitud fija de la línea de extensión ¿no? que es que viene a ser la variable din fxlong ¿no? din fxlong es la variable pero acá la vamos a cambiar, le voy a hacer clic acá en el cuadradito y le voy a poner una longitud ¿no? a ver vamos a comenzar con un punto 5 a ver cómo me va voy a hacer acá close a ver vamos a hacer el mismo trabajo voy a borrar esta de acá y vamos a ver ahora cómo sale ahora voy a comenzar a agotar ¿no? de la misma forma como hice hace un momento vamos a ir por acá vamos a continuar vamos a ver cómo lo empieza a hacer de hacer acá entonces se dan cuenta que van a una misma distancia entonces si quiero más grande o más chico lo puedo hacer ¿no? entonces me va dando la cota a una sola dimensión ¿no? de repente lo quiero un poco más grande ¿no? entonces lo más chico lo puedo modificar ¿no? voy acá este es el otro acceso modifico y por decir a ver voy a ponerle vamos a poner punto 8 entonces entonces ya lo extiende ¿no? ahora por ejemplo si solamente quiero cambiar la longitud de la línea de extensión de una sola cota también es cuestión de seleccionarlo por ejemplo de esta cota quiero que solamente esta cota caiga hasta por acá entonces acá lo selecciono le hago clic derecho propiedades y me voy acá y busco lo que es la configuración ¿no? de la línea de extensión ¿no? en esta parte de acá que dice fixed length ¿no? línea fija ¿no? entonces acá le pongo por decir 1.50 o 2 metros 2 metros listo extiende ¿no? este también lo puedo hacer en conjunto ¿no? entonces por decir estas dos las voy a hacer que midan 1.5 nada más entonces estoy seleccionando estos dos ahora le pongo varía ¿no? entonces pongo 1.5 y me las va a alinear a una sola medida fija ¿no? entonces también puedo hacer, puedo cambiar individualmente ¿no? o a todos con una configuración ¿no? entonces vamos a hacer otro ejemplo para que vean la utilidad de esta herramienta ¿no? vamos acá abajo ¿no? voy a borrar estas para hacer la demostración esto también para que no, para que me deje ver entonces por decir yo quiero acotar esto ¿no? si lo hago de la forma tradicional como es con la que tenía al comienzo lo voy a demostrar rápidamente lo tendría que hacer así ¿no? así esto está por acá me voy continuo acá 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 ¿no? entonces me carga bastante el dibujo ¿no? y a veces lo tengo que hacer manualmente ¿no? tras trazar una línea y correrlos todos ¿no? entonces la otra forma es como yo les digo configurando ese parámetro dentro de los estilos de dimensión entonces voy a seleccionar la que tengo ya configurado como una dimensión fija de la línea de extensión de las cotas entonces ahora lo voy a hacer de nuevo para que vean entonces voy acá voy acá voy acá y le hago continuo entonces acá selecciono este punto, este punto este punto, este punto, este punto y este punto ¿no? y listo ya lo tengo acotado ¿no? y no necesito estar corriendo ya es una línea fija, el dibujo se ve más limpio y puedo trabajar así con todo el dibujo ¿no? y si quiero acercar algunas la selecciono ¿no? lo voy a hacer de nuevo, selecciono y acá modifico ¿no? este parámetro ¿no? puedo poner dos metros y va a acercar ¿no? y así puedo ir acotando de alguna forma rápida ¿no? y las que tienen línea fija por ejemplo las puedo poner con un estilo de dimensión y las que necesito de repente ir jugando con una longitud de línea de extensión variable la puedo tener en otra cota para poder hacer el trabajo de acuerdo a lo que necesito acotar también puede pasar que también puede pasar que por ejemplo vamos a retroceder acá para que vean que ustedes quieren crecer una parte y no les va a dejar ¿no? por decir vamos acá a crecer a por decir dos metros ¿no? entonces ustedes se van a dar cuenta que estos estos dos de acá no crecen porque ya llegaron a su límite de extensión que viene a ser el punto donde picaron para poder ubicar la cota ¿no? entonces esto ya no pueden crecer más entonces tengo que bajar a un punto que esté ¿no? más o menos juntos ahí ahí por decir ya están todos a un mismo nivel bueno amigos eso sería todo si les gustó a clic en me gusta también pueden compartir el video con sus amigos o colegas suscríbete al canal de youtube para recibir más videos les invito a entrar a la página de facebook google más y twitter donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de autocad puedes acceder al facebook twitter youtube o google más a través de los iconos que se encuentran en el video o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del video y bueno que eso sería todo que tengan muy buen día hasta luego vamos a ver vamos a ver